Siempre de mis escritores favoritos y de mis libros favoritos me gusta hacer listas y bueno yo les he contado que Roald Dahl es de mis grandes escritores favoritos pero hay otro del que no les he platicado tanto que es Gianni Rodari y es que la genialidad de Gianni Rodari no solo está en sus libros sino en su manera de pensar y de abordar las historias que cuenta y es que él estaba muy cercano a la educación, él trabajó mucho con colegios y de manera de cómo forjar la educación y él siempre decía una cosa, que la fantasía y la imaginación tendrían que estar en el salón de clases y francamente cómo no amar a alguien como él. Bueno, pues resulta que lo que leo tiene varios libros de Gianni Rodari publicados pero el que les quiero recomendar es Cuentos Escritos a Máquina y les voy a demostrar por qué me gusta tanto, es súper divertido. ¿Están listos? El primer cuento de este libro se llama El Cocodrilo Sabio. Un cocodrilo se presenta en la sede de la radiotelevisión en el número 14 de la calle Massini en Roma y pide ser recibido por el director del programa doble o nada. El portero no quiere dejarlo pasar, el cocodrilo insiste. No veo ningún cartel que prohíba la entrada a los cocodrilos. ¿Acaso cree usted saber más que los carteles? Espere al menos a que echo un telefonazo. Muy bien, no tengo nada en contra del uso del teléfono. El portero llama al despacho del jefe supremo de doble o nada. Profesor, aquí hay un cocodrilo. Ah, dice el profesor quien como habla siempre por dos o tres teléfonos al mismo tiempo. Las palabras largas las entiende a medias y el señor coco está bien. Dígale que suba. El cocodrilo toma el ascensor. Se ve obligado a inclinarse un poco para entrar porque mide dos metros de alto más una chistera violeta. Viste un largo abrigo amarillo y una señora se desmaya por el contraste de colores. Como no se desmayó por ver un cocodrilo pero sí por la ropa, esto se pone bueno. La secretaria del gran jefe de doble o nada es miope y se limita a decir Pase señor coco, el profesor lo está esperando. Al profesor, quien no esperaba en absoluto toparse con un cocodrilo, con todo y esos dientes en hilera bajo las gafas de sol, le da un violento ataque de tos. El cocodrilo, con santa paciencia, espera a que se le pase la tos y después dice ¿Con qué vamos a ver? Etcétera, etcétera. Tengo también una carta de recomendación de mi hermano. Tengo intención de participar en su magnífico e instructivo programa. Ya veo, ya. ¿Cómo está su hermano? Eh, un poco apretado, ya sabe. Acostumbrado al Nilo, no se encuentra muy a sus anchas en el estanque del zoológico. Así empieza esta super historia. Los cuentos de Jenny Rodary son muy divertidos, pero como me gustan los datos curiosos, tengo algunos que mostrarles. Este año, él hubiera cumplido 100 años. Y yo creo que aunque él no esté, podemos celebrar no solo leyéndolo, sino recomendándolo. Y por eso es que decidí hacer esta cápsula. Ha recibido el premio Andersen, que es el premio más importante de la literatura infantil. Así que no, no solo lo digo yo, lo dicen los que saben. Y bueno, lo que les decía de todo, eh, toda este tipo de enseñanza y diversión que deberían de estar en el salón de clases, pues es imposible no querer a alguien como él. Una persona que dice que el salón de clases debe de ser juego y experimentación y crear cosas e inventar cosas, pues está increíble. Es el mejor maestro que yo podría imaginar. Y por ejemplo, él ponía dos, bueno muchos, pero tengo dos ejemplos de lo que es la imaginación y la fantasía. Pongan atención, ¿qué pasaría si se juntara árbol y zapato? ¿Qué harían ustedes con esas dos palabras? Árbol, zapato. ¿Y qué pasaría si la bella durmiente no duerme nadita de nada? Ahí tienen dos maneras de empezar una historia nueva creada con las ideas de Gianni Rodari y que también decía que mientras uno fuera más artista, sería menos esclavo. Y bueno, para conseguir los libros de Gianni Rodari y de muchos otros, como los de Roald Dahl, que tiene lo que leo, entren a la página de El Sótano, hacen el pedido, se los mandan a domicilio, no hay pretexto para no leer durante la cuarentena, celebren el Día Mundial del Libro, que es una gran cosa y no se pierdan cuentos escritos a máquina de Gianni Rodari en lo que leo, cómprenlo por el sótano y así todos estaremos muy felices y muy imaginativos.